Y estoy aquí feliz de la vida porque el próximo lunes 11 de noviembre se estrena la telenovela ¡Qué pobre! ¡Tan ricos! Y estoy aquí platicando con este par de guavos Arturo Benice y Mark Thatcher Conoceremos la historia, pero en unos instantes ¡Súbale! ¡Súbale lugares! ¡Súbale! ¡Seguimos con más aquí en esta! ¡Gracias amigos! Estamos en la intimidad con Pamela desde Ecatepec del Parque Ecatepec Ecatepec Aquí en el Estado de México, quietos, quietos, está soplando el viento en vivo Estoy feliz de tener dos invitados que ya han pasado por las armas con la licenciada Hay fantasmas aquí, ¿qué está pasando? Sí, ya, ya me los había cenado Son grandes actores los dos, son carismáticos los dos, son muy talentosos Polipacéticos, cantan los dos, tienen sus parejas Y están felices de estar juntos en este proyecto Este nuevo proyecto que sin duda va a ser una extraordinaria novela Como todo lo que nos tiene acostumbrado que hace esta gran productora amiga mía Íntima Rocio Campo ¿Está aquí el elenco? ¡De! ¡Qué pobre! ¡Tan ricos! ¡Mark Thatcher! ¡El señor Arturo Benice! ¡Licenciada! ¡Qué placer! Licenciada Pam, qué gusto tenés de estar con usted otra vez Qué rico recordarte nuevamente, chiquita No hagas eso que Arturo se pone feloz No, la verdad que no Soy compartido, contacto, soy compartido No queremos tanto que mira Somos de las pocas parejas que nos llevamos bien Porque unos terminan y luego ya no se vuelven a hablar Y nosotros seguimos Somos parejas pero como tipo trío, ¿no? Como estabas diciendo, pues imagínate así Una tercia de tres no pasa nada Exacto No pasa nada Tercia de corazones Tercia de corazones Queda entre nosotros Oigan, a ver, Mark Thatcher Cuéntame de qué va la telenovela Pues mira, la telenovela está muy interesante, licenciada Porque es una telenovela que sí refleja un poquito la idiosincrasia de nuestro hermosísimo México En cuanto a la diferencia de las clases sociales Pero también, digamos que esta historia nos va a entregar algo muy bonito Que es realmente el pensar en los verdaderos valores que debemos obtener durante nuestra vida Entonces, sí nos damos cuenta que la familia pobre, que es los Menchaca en este caso de nosotros De que pobres están ricos Tiene mucho más valores que toda la familia Ruiz Palacios a pesar de que tenga todo ese dinero del cual presume Entonces los valores familiares son, digamoslo El hincapié que se hace dentro de esta novela Me encanta Arturo Peniche, cuéntame lo mismo, pero tú ahora en español Bueno, mira La historia es muy hermosa Son dos familias rivales que por azares del destino se encuentran Y tienen que compartir y convivir en un solo espacio ¿Por qué? Bueno, eso lo conocerán a través de esta historia De que pobres están ricos A ver, toca la parte del barrio Que siento que es la parte más hermosa No la parte de los Ruiz Palacios Eso quisiera A ver, toca la parte de los Menchaca A ver, ¿por qué te conocen como el rey del plátano? ¿Por qué? Mi personaje, mi personaje ¿Qué vende el plátano? Para servir a todos ustedes, eh Pónganse, pónganse cómodos porque esta explicación es larga A ver, mi personaje se llama Nepomucenos Candiondas Alias el rey del plátano, sí Y le dicen así porque de alguna manera Él tiene puestos de fruta en el mercado de la nopalera Y... ¿El círculo de los ricos o de los pobres? Él cruza el plátano a México Y bueno, se reparte en toda la República No me estés albureando Que soy políglota No, 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 Pam De verdad Sin albur, sin doble sentido Sí, introduce el plátano a México Y obviamente lo lleva al mercado de la nopalería Y lo vende Siéntate cómodo en lo que entré No, no, no Todos estamos sentados a gusto Por eso, a gusto, relajado Todos Oye No fue tan larga como yo pensé La explicación Bueno, esa es parte de esta historia Y quiero decirte Que los Ruiz Palacios Pues son una familia bastante gacha Bastante gacha Que nosotros En la nopalera Les vamos a enseñar A vivir Y a conocer los verdaderos valores No nada más el dinero Quiero pensar Ay, brother El dinero no lo es todo en la vida Es lo único Diré Alejo Ahí está hablando No como Mark Está hablando como su personaje Que se hace llamar El gurú del sexo Es correcto Así se llama ¿Por qué? A ver Aparte de todo el billete Que tenemos los Ruiz Palacios Además tienen al gurú del sexo En la familia Pues como que por qué Ya se sobreentiende ¿No? ¿No te parece? A ver ¿Existe el tachersutra entonces? El tachersutra Ese es el que Es el de cabecera El camasutra Que es hoja por hoja Y diente por diente Ay Dios No cuentes el dinero De antes los pobres Ay, pero poco a poco A ver Una dobladita de De plátano O de queso O de quesito O de queso A ver, gurú del sexo Porque hay un dicho Que dice Dime de qué presumes Y te diré de qué careces Pues eso dicen Eso dicen Pero la verdad que Es el tamaño No importa, ¿no? Es como Digamos Bueno, bueno Pero quiero decirte Que si hay plátano macho, ¿eh? Sí ¿Cómo no? Normalmente el plátano macho Es el que más es Al que pega aquí en el pecho ¿No? Como que te hace repetir A ver, espérame ¿Hay una persona Que puede dar fe Y legalidad de esto? Que pase la interventora Cecilia Galeano Por favor, a ver Que ya le intervino Todo su cuerpecito Ay, mi amor No sé si eres Alejo o Thatcher En este momento Soy lo que tú dices Sí, sí Tú siempre Aparte de ser una gran novia Compañera, amiga De este ser Eres una buena consejera Y te sabes todos los proyectos Dime tú ¿De qué trata el papel exactamente? ¿Por qué está de presumido? No, bueno Le dicen Es Alejo Y le dicen el gurú del sexo ¿Pero por qué? Me imagino que porque quiere con todas Y porque les cumple a todas Y porque les va a cumplir a todas Eso dice Claro O sea, en la vida real A ver, es que yo sé Me dijeron En la vida real Que tú y Jaime también son como hermanos en la novela Primos Primos Somos primos Y este No sé si la mamá La tía les dice Que le va a dejar la herencia Al primero que tenga El abuelo El abuelo El primero que tenga un hijo Entonces Dentro de un legítimo matrimonio Te andas decidiendo por tener un hijo Pues pero por supuesto Digo que de todas maneras Yo ya tengo toda la fortuna Porque me he dedicado A conservar la fortuna Del editorial Ruiz Palacios Entonces digo Yo no sé por qué me la vienen a quitar Digo Este vago se fue durante años A Europa A trabajar Quién sabe en qué Y después Regresa Y me quiere quitar la editorial Ya no, no, no No te pongas el personaje Por favor Cecilia Dígame señor Marta H Sí Vive lejos Digo, ¿todo bien? La verdad sí vive bastante lejos Depende de donde estén En Catepec Si le queda lejos En Catepec nos queda lejos Me quería poner cómodo Perdón Y el No, no, no Alejo no sé Creo que vive bien cerquita El personaje Eso me llama la atención Que están Ahora sí que introduciendo La comedia En la novela Y es validísimo Y yo le quiero decir A Peniche ¿Cómo te sientes tú Haciendo este papel Que tiene picardía Que tiene comedia Ya lo has hecho antes Pero ¿Cómo te sientes con Rocio Campo? Fíjate que Esta telenovela Tiene algo en especial Es una novela Es una novela que trata mucho Toca mucho el tema De los valores familiares Toca mucho el tema De los valores sentimentales Toca mucho el tema De la unificación familiar Y esta parte es una parte Que a mí me llamó mucho La atención de la novela Porque hoy por hoy Bueno tenemos una influencia Tan anglosajona Y tan fuerte Que de verdad Carecen de todas estas partes Que siento que el público Se va a enganchar Por ese motivo Con esta historia Mi personaje es un Es un padre y madre Porque es un hombre soltero ¿Sí? Y tiene un hijo Y es a toda madre Exacto ¿Quién es tu hijo Arturo? Es José Eduardo Derbez Que tú quieres Esa futbolista Que yo quiero que sea Diego Armando De hecho le puse Diego Armando Cuando nació Y fíjate que Que esa parte Esa parte Es muy importante Porque Hoy en día Hacemos una telenovela Que tiene tintes de comedia Es un melodrama absoluto Pero tiene tintes de comedia Sin buscar esa comedia Está escrita Está escrita Y obviamente estamos dirigidos Bajo la Bajo la batuta De Benji Camp Claro De Benjamín Camp Precioso Y nos está llevando muy bien Nos está llevando muy bien Y obviamente La producción de Rosy Tú sabes que Es una gran productora Lo sabemos Y que todo lo quiere Perfectamente bien hecho Y así está hecha esta nueva Rosy Ocampo venía para acá Le íbamos hasta festejar su cumplea Pero por el tráfico Creo que ya ni alcanzó De todas maneras Es cierto lo que estás diciendo Qué bueno que estén Enfocándose en los valores Que la gente se entretenga En la novela Pero que le ofrezcan Algo bueno y propositivo Por eso no se puede perder Esta novela Qué pobres tan ricos Con Jaime Camil Con Surya Vega Con Arturo Peniche Con Mark Thatcher Con José Eduardo Verdez Con Mark Raquel Pascón Silvia Pascón El Blanco Ibañez Es una leyenda Está ahí de Silvia Está ahí de Silvia Es una maravilla de elenco La verdad Y sí Doña Kikita Labat Ya no me den más detalles Porque yo quiero Poner imágenes Para que la gente se dé una idea De la calidad Que van a ver Señores No se pierdan Este lunes 8.25 de la noche Canal de las Estrellas Señores Esto es lo que va a pasar En la novela Qué pobres Tan ricos Si Dios nos dio tanto A manos llenas Es justo repartirlo Entre los menos favorecidos Mamá Perdón Pero Nadie piensa trabajar En esta casa Ni que fuéramos pobres Frida está en la preparatoria Leonardo Es un gran artista Y yo Pues soy una dama De sociedad ¿Por qué me llamaste a mí Tontito? Yo hubiera venido Hace horas a sacarte Me sé que te fuiste a Londres Te desentendiste De nosotros De tu familia Nunca has estado Cuando yo te he necesitado Te he necesitado Y de verdad Te he necesitado Me interesa que estaban En junta de consejo Por cierto Aprovecho para confirmarles Que estoy dispuesto A compartir la presidencia De lo corporativo Hasta que se cumpla La cláusula de mi abuelo Don Aureliano En el testamento De mi abuelo Aureliano Hay una cláusula Que estipula Que el único heredero De toda su fortuna Va a ser el primero De sus nietos Miguel Ángel O yo Que tenga un hijo En legítimo matrimonio Pero seamos realistas Tú ya estás a punto De casarte Y pronto vas a tener Un hijo No quiero presionarte Pero ya hay que apresurarlo De la pedida de mano Impórtente bien Tortolito Bye Bye Yo no voy a volver A ser pobre Nunca más Si no fuera Porque me detenía Al diputado De tu padre Ahorita estaría Tragando tortillas Y frijoles Vamos a hundir A mi primo Antes de que él me hunda a mí No vamos a sacar De la jugada Definitivamente Licenciado Ruiz Palacios Queremos informarle Que hemos detectado Una defraudación fiscal ¿Sí? Sí Estamos endeudados Con medio mundo Pero entiéndelo Yo me voy a encargar De todo esto No te preocupes ¿Cómo? No me voy a apurar Papá No sé cómo le vamos a hacer Con tanta deuda El préstamo De don Salomón La funda que nomás No termina de arrancar La colegiatura Atrasada de mi hijo Y todavía tenemos que Pagar un dineral Para terminar de pagar La casa Sea como sea Óyelo Yo los voy a sacar adelante Entre todos Pásele Porque usted no está solo Para eso tiene Su familia Mujerce Quiero conocer A mi papá No entiendo ¿Por qué quieres Más tiempo Para decirme ¿Quién es mi papá? Agarra la onda No es decirte un nombre Sí, mamá Tengo nueve años Pues aunque tuvieras veinte Tú siempre vas a ser mi bebé Pero a lo mejor Ya va siendo hora De que le cuente a Milerno La verdad Tú me vas a perdonar, ¿sí? Pero ese tipo No tiene derecho De ver a mi nieto siquiera Miguel Ángel Y toda su familia Están a punto de caer En la vil Y repugnante miseria Se avecina La inminente caída De los Luis Palacios Romagnoli ¿Te interesa la lana Tanto como a mí? Pues entonces El candidato es Alejo Y para le discutir Quitando el hecho De que estoy acusado Por fraude Y evasión fiscal Que mi familia Está a punto de quedarse En la calle De que mi prometida Me acaba de atronar Y que acabo de tirar Literalmente 500 mil pesos al caño Es que más me podía pasar Ya me llegó el pitazo De que en dos días Embargan tu casa No digas eso, Saúl Todas las propiedades De mi familia Están en mis nombres Y si pasa eso Los voy a dejar en la calle Voy hablando de propiedades El notario mandó un documento Donde se nombraba una Que estaba a nombre de la abuela Ese terreno Tenía un significado Muy especial Y de un valor Muy grande Para su abuelo Pero lo que urge Es arreglarlo De la propiedad de Italia No te es posible Y que se puedan ir En un par de días Italia Empezaremos una nueva vida Con gente bonita Y con tenais Su tarjeta Nos la rechazaron Varios veces O sea, ¿cómo? Es que por eso Me choca vivir en México O sea, aquí todo Chafa o pirata O falla Si estuviéramos en Estados Unidos O Europa No pasaría Este predio Le pertenece a mi familia Si ustedes no demuestran Que son los propietarios Del terreno Como dicen Los tendremos que sacar A la calle Dígame la verdad ¿En dónde están Esas escrituras? No existen Ningunas escrituras A mi nombre Venimos a buscar Al señor Miguel Ángel Luis Palacios Estaremos en orden De aprehensión Contra él Hoy Vamos a tener Una gran fiesta De despedida Porque nos mudamos A la Italia Entonces ¿Dónde pretendes Esconderte? Vengo pensando en eso Y ya sé Donde sería el lugar Perfecto para ocultarme Una donde a nadie Se le ocurriría buscarme En caso de que se enteren Que no salí del país En la propiedad De la calle de Italia En la colonia Nopalera Hay alguien ahí Venimos a embargar Esta casa Si ubicas Que una mujer De la nobleza Nunca andaría Con un nuevo pobre Como yo Porque eso soy ma Un nuevo pobre Pobres no ¿Y ustedes Que hacen así? Y bien Ángel ¿Que hacemos aquí? Shhh Esto va a ser muy divertido ¿Estás de acuerdo? ¿Tú crees? Y vi como vive el pueblo Pero no siga Pero cuando se ha visto Que los dueños De toda una vida Tengan que compartir Su casa Con otra gente Mija Somos los Ruiz Palacios Romagnoli Dueños A la mitad De México Y la otra mitad No la compramos Porque es bien Feuqui Como dice mi Bambina Lucrita de mis amores ¿Qué milagro Que nos visita tan temprano? Vaya a dejar a mi hijo Y luego quise aprovechar Para venir a promocionar Carraconda El negocio Se amplió ¿Y eso de andar Más en breve Que nunca Es para sacar Los gastos Del diario? ¿O por el ano Que necesita Para pagarle La casa A los estirados Esos? Es todo lo que hay En el testamento Y lo que va a heredar El próximo presidente Del corporativo De Spalda El chalet De los Alpes Suizos Oye Mungalo En Cancún Es precioso Es precioso Un predio En la colonia La Nopalera ¿Tú es eso? ¿Tú crees que si son Perazos o manzanas Vaya y chequeme Si muebles Estoy desesperado Por seguir este problema En el que jamás Me hubiera querido meter Y mucho menos Meterlo a usted ¿O piensan que estoy yo feliz De esconderme en ese chiquero? ¿Cómo dijo? ¿Chiquero dijo? Vamos a hacer lo que tengamos que hacer Hasta que se hartan Y bajen por su propia cuenta Así que ya se ven, familia De aquí en adelante Arrancamos con el plan Cuchileando a los Ruiz Palacios Vamos a cuchilear A los Ruiz Palacios Arrancen, arrancen Todos Los mechamos ¿Qué quiere que le haga? Me echas Extenciones A la Ciado Express Ya, o sea No puedo creer Que hay un solo baño En esta casa Guadalupe Sería tan amable De proporcionarme más agua caliente Qué encajoso que es de veras Aquí cada quien tiene su cubeta Dios mío Perdóname por lo que voy a hacer Pero mejor cierro los ojos Y no veo lo que me voy a llevar a la boca Denme un taco Denme un taco Es la primera vez que llegué a Londres Que cenamos en familia De noviembre a las 8.25 de la noche Por el canal de las estrellas No te pierdas Qué pobres tan ricos Ahí lo vamos a ver El nuevo estreno de Televisa Y de la producción de Rocío Campo Con un gran taco Ahí nos estamos viendo Jaime Camil Que anda con todo Zulia Vega Todo este elenco precioso Muchas gracias Arturo Gracias mi amor Gracias mi amor Por decir la verdad De mi vida